Mirá, carpa, la que te gusta a vos. No sabe si no es grande amigo. ¿Sacá esa amigo? ¿Sacó esa? Si, si, porque se va para allá no la puede tener. Es grande. Te digo que es grande. Va a tener que bajar a copiármela amigo. Bueno. Estamos hablando de una carpa de más de 6. Tranquilo? Si. Malvada. Si. Si, es grande amigo. Es lo que es. Una bestia de boludo. No se si no es pego. No quiero que se me vaya a ir para las piernas. No, no se si no. Va mala igual. Para, para, para que se van las piedras. Si, no? Si. Tiene la tega ahí. Si. Vamos a montarla, vamos a montarla. Es pesada a 7 kilos. Thank you, eh? Si. Vamos a montarla. Vamos a montarla. Me aguanto. Ayudame, bajelo. ¿Cuánto, Jonah? Sí, 27 kilos. 6,900 kilos. A ver cuánto pesa. Te dije, si picaba este, iba a picar los grandes con el suelazo que le puse. 7,100, pará. Vamos a devolver acá el monstruo. Impresionante. Adiós amiguita, gracias por esta pelea. Mirá. Qué lindo, boludo. Ahí arrancó, ahí arrancó.